por el lado de la motorización nada ha cambiado mantiene el 1.8 de 8 válvulas y 105 caballos de potencia un tanto anticuado pero bueno ya con la nueva generación esto será renovado que tengo que contar que se asocia a una caja automática secuencial de seis marchas es un poco lenta en algunos pasos pero nos han asegurado de zevro cuando se presentaron en brasil que hubo algunas pequeñas mejoras en el motor para mejorar la performance y el consumo y lo hemos comprobado es un poco más ágil es un vehículo familiar no le pidas prestaciones de otro segmento es un auto pensado para la familia y para cruceriar en ruta y ya que estamos en ese ámbito a 100 kilómetros por hora gasta unos 7,5 litros cada 100 kilómetros mientras que en ciudad unos 13 y medio